El mundo se une en una sola voz para hablar sobre el autismo, una condición neurológica que es diagnosticada a una de cada 68 personas. Así es Luis, es que la Asamblea General de las Naciones Unidas hace un llamado a mejorar la calidad de vida de adultos y niños con esta condición en áreas como educación, empleos, aceptación social y amor, que es lo más importante. Azul es el color del autismo y estamos rindiendo tributo hoy en Telemundo. Efectivamente. Hola queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.